por algo que es, bueno, tiene su, no sé si llamarlo riesgo, pero bueno, te exponés de otra manera. Sí, sí, otra exposición seguro tiene. De todos modos, yo venía con un trabajo que tenía cierta exposición. El juzgado de faltas para mí fue una etapa importantísima en mi vida. También fui la primera jueza de faltas que accedió a ese cargo por concurso. Así que la verdad que también eso me da una legitimidad a la hora de trabajar y que me permitió además ser parte de dos gobiernos con signos políticos distintos, como fue el anterior gobierno del ex intendente Freire y del actual intendente Charell. Así que un poco tuvo que ver con una decisión personal de ser parte de un proyecto, como te decía antes, de gobierno, pero también ser parte de un proyecto político. Tenía ganas de una construcción más colectiva. Yo soy de las que cree que las grandes transformaciones son a partir de los proyectos colectivos, de manera conjunta, trabajando en equipo. Lo hacía también en el juzgado de faltas, pero con una cuestión mucho más acotada que tenía que ver con la función de juzgado. Así que en esta etapa de mi vida la verdad que fue una decisión importante porque fue dejar atrás ese trabajo y ser parte también de un proyecto político conjuntamente con los compañeros y compañeras que están en la lista de precandidatos. Y como te decía, con ganas de esta salida colectiva que creo que es la real transformadora, dentro de mi caso un proyecto político claramente. Karina, el manual clásico de un candidato implica primero un grado de conocimiento por parte de la población. No se puede votar a quien no se conoce. Me imagino que en tu caso este debe haber sido un trabajo muy importante porque justamente tu tarea anterior no te mostraba mucho la población. Y eso es, ¿cómo lo encarás ese punto? Mira, lo primero que nosotros pensamos y lo que yo pensé además a nivel personal fue ser parte de un proyecto político. Y eso implica exponerse, como decíamos antes, y correr este riesgo si se quiere que tiene que ver con el nivel de conocimiento. Nosotros nos estamos esforzando mucho en el trabajo. La verdad que es en esta recorrida por los distintos sectores de la ciudad, por los barrios, escuchando a la gente. Digo, ese es el nivel de conocimiento en el que nos interesa trabajar hoy. Porque la verdad que también hemos conocido, sobre todo en toda nuestra historia electoral, altos grados de conocimiento y que después a la hora de llevar adelante acciones no han sido de las mejores experiencias. Entonces, digo, es importante claramente el nivel de conocimiento, pero para nosotros en esta etapa también es importante que eso vaya acompañado con este trabajo que venimos haciendo diario. Antes, un poco siendo parte también de esta gestión como asesora del gobierno, actualmente lo sigo haciendo, pero ya ahora más enfocada en el trabajo que nos interesa, que se pueda llevar adelante desde el Consejo Municipal. Antes de candidatas, todos han sido ciudadanos, ciudadanos de a pie. Me imagino que vos tenías una visión, tenías una visión sobre el Consejo Municipal, incluyendo, digamos, la persona de tu partido, así como también hoy el oficialismo. ¿Cómo ves la función del Consejo? Como para después preguntarte qué cosas cambiarías, o qué cosas tratarías de impulsar. Mirá, mi relación con el Consejo Municipal tiene algunas etapas, algunas que tienen que ver con la función anterior que yo tenía en el juego de faltas. Eso me permitió tener un conocimiento de la dinámica también, porque, digamos, la aplicación que tenía que ver con los sancionatorios de mi trabajo anterior venía directamente ligado a las ordenanzas municipales que salen del Consejo. Exactamente. No tenía otro marco yo jurídico con el que pudiera trabajar que no fuera el del Consejo. Así que ahí hay una cuestión también, una mirada acerca del funcionamiento que tiene que ver, que por ahí no es de lo más trascendente, pero sí yo creo que es una cuestión importante, que tiene que ver con un ordenamiento, una codificación y un ordenamiento en cuanto a toda la cantidad de ordenanzas que hay, que por ahí creo que le falta, en cuanto a técnica legislativa, si querés, que, insisto, no es de lo más importante, pero creo que no es un tema menor. Y en relación a mi visión como ciudadana, hace un tiempo importante que yo creo que el Consejo dejó de ser representativo de muchos sectores de la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué decís eso? Digo porque uno recorre los barrios y porque además como ciudadana no veía un reflejo entre lo que uno conoce o escucha desde la salida del colegio de los chicos hasta cuando va a un supermercado, hasta cuando, digamos, en la vida diaria, como una sensación de que no hay un trabajo en el Consejo Municipal acorde a lo que la ciudad necesita. Y porque me parece que ha dejado de tener una agenda real. Digo, me parece que ha terminado siendo complaciente en algunos casos, con una conformación que obviamente tiene que ver con el resultado de las últimas elecciones y que eso hace que no haya una oposición sólida tampoco. Entonces, creo que para lo que es la dinámica de una ciudad, como Venado sobre todo, que es una ciudad grande, que va en expansión, que se sigue expandiendo, se necesita también una oposición sólida que pueda representar otras voces. Y me parece que lo más grave que yo veo es esta cuestión donde se ha corrido un poco de la escena a las personas. Digo, a las personas de distintos sectores que hoy siento que no están representadas bajo ningún punto de vista. Bueno, pero ¿qué elementos tenés vos en tus recorridas barriales? Que justamente es lo que creo que buscás, ¿no? Que la gente te diga, mirá, me parece que esto está bien, me parece que esto está mal, necesitaríamos en este barrio tal cosa, en otro barrio otra cosa. Mirá, los barrios tienen, la sensación es que la ciudad crece, se expande y no se desarrolla de la misma manera en todos los sectores. Entonces, ahí tenés servicios públicos que no llegan de la misma manera, digo, cloacas, gas, transporte público, el acceso a la salud, esta cuestión de atención que necesita, de atención primaria, ese es un común denominador muy fuerte, esta cuestión de la gente circulando por toda la ciudad sin encontrar una respuesta en cuanto a salud y tener solo identificados dos, tres lugares, como puede ser el hospital, el SIC y la salita de calle Brown. Y para de contar, digo, y ahí hay un gran tema por resolver, digo, no hay políticas públicas que por lo menos en este último tiempo se hayan invertido en materia de salud. De hecho, nos enteramos hace poco por redes sociales que se va a invertir en salud, en la reconstrucción o refacción de un centro de salud por una multa millonaria que se le aplica a una empresa. Ah, un feriorífico, completamente. Claro, me parece que si vamos a depender que la política pública, por ejemplo, en un tema tan sensible como es la salud, dependa de si hay empresas o no que cumplen o no con ordenanzas municipales y haya sanciones en relación a eso, es un poco complicado. Sobre todo porque la naturaleza jurídica de la sanción es otra y porque además hay otras instancias donde esa sanción puede ser apelada. Digo, bueno, no quiero aburrir con tecnicismos, pero me parece que la política pública en relación a la salud tiene que ser una inversión directa porque si no la sensación es que hay un municipio con un superávit, con un municipio rico y barrios en donde la inversión no se nota y terminan empobrecidos de alguna manera porque no les llegan los servicios a todos de la misma manera. ¿Sería ese el elemento, digamos, inicial de tu eventual accionar como concejal? Sí, eso con más. Sí, salud es un gran tema de salud. Otro gran tema que nosotros escuchamos en la recorrida tiene que ver con el acceso a la vivienda y no solamente con, digo, porque también hay que decirlo que hay programas como hace, creo que ayer fue el tema de los terrenos, digo que está bien, que son políticas públicas a favor, pero que no son inclusivas, terminan siendo también políticas públicas para pocos. Hoy no todo el mundo tiene la posibilidad de tener una inversión, una cantidad de dinero como para desembolsar. Entonces, digo, ¿está bien esa política? Sí. ¿La vamos a acompañar? Sí. Ahora ampliemos un poco porque hay gente que alquila, por ejemplo, y que también está en una situación muy compleja porque alquilar también implica, el mismo derrotero te diría que uno tiene que atravesar cuando quiere acceder a la salud, le pasa lo mismo con el tema de los alquileres. Entonces, también hay que pensar y siempre con la mirada y con las políticas que se pueden impulsar desde un consejo municipal, porque tampoco hay que confundir a la población con cuestiones que los concejales no pueden hacer claramente. Sí creo que se pueden generar marcos normativos a partir de estas necesidades que uno va escuchando en el recorrido, como es nuestro caso. Karina, en un ejercicio de honestidad intelectual, vos aparecés en los carteles, en los elementos de difusión de tu candidatura junto al gobernador Perotti. Sí. ¿Qué significa eso de positivo y también de negativo? Porque como todo hombre público, un gobernador, un intendente, un concejal, tiene críticas, hay críticas sobre él. ¿Cómo mirás esa situación? Porque vos sos continuador de un proyecto político que es el de Perotti, lo acabas de decir. Sí, sí, tal cual, tal cual. Pero sabés que hay críticas. Sí, tal cual. Y nosotros, digamos, acá hay una cuestión también, como vos decís, de honestidad intelectual. Lo mismo que se reclama al Estado municipal desde un consejo, también con las herramientas que uno tiene desde un consejo municipal, reclamar un Estado provincial cuando las cosas no se hagan bien. Porque si no caemos en lo que te decía antes, que uno termina siendo un consejo o un funcionario o un legislador o un concejal complaciente y eso no le hace bien ni al votante ni a la ciudadanía y además que no tiene que ver con lo que uno se ha comprometido, por lo menos en esta recorrida que nosotros estamos haciendo. Entonces me parece que para honrar un poco este compromiso que uno está asumiendo y un voto que nosotros estamos pidiendo de acompañamiento para poder llegar a la banca tiene que ver también con un compromiso. Que cuando un Estado provincial no responda a las demandas que tiene que responder nosotros también las estaremos reclamando. Digo, el oficialismo no tiene nada que ver con ser complaciente. Digo, también uno puede ser parte de un proyecto político en el que encuentre críticas para hacer y creo que las tiene que hacer. Porque si no, tampoco es bueno para el proyecto político. Ese espacio tiene a un candidato que es Marcelo Lewandowski, ¿no? ¿Has tenido contacto con él? En fin, ¿hay ya cierta coordinación en cuanto al trabajo para lo que se viene? Nosotros trabajamos en una primera etapa con Roberto Mirabella, eso también es real. Y se terminó definiendo un poco en lo que tiene la dinámica de lo que es la conformación de las listas con Marcelo, que también es parte de un proyecto político. Así que sí, claramente estamos en coordinación, en contacto. La idea es darle continuidad al proyecto de Omar Perotti. De hecho, Omar está encabezando una lista de precandidatos a diputados. También es un espacio donde el proyecto político se va a profundizar y vamos a tratar de acompañarnos nosotros desde acá y Omar desde el legislativo también en este caso. Y la idea es coordinarlo con Pedro Bustos como precandidato a senador. Que, bueno, no lo dije al principio, pero la lista está conformada de esa manera. Con Marcelo Lewandowski, con Pedro Bustos como precandidato también a senador departamental. La idea es, sí, obviamente, coordinar eso otra vez. Que no significa callarse la boca cuando haya cuestiones con las que, por lo menos en lo personal y en lo que tiene que ver con nuestra lista de concejales, no estemos de acuerdo. Bueno, justamente, no solamente a nivel personal, sino a nivel de espacio, ¿no? ¿Qué diferencias y qué coincidencias hay con el otro sector, el encabezado por Paola Bravo? Bueno, mira, nosotros fuimos convocados un poco como lo que pedió Omar para nuestro proyecto político, que tenía que ver con identificarnos con lo que él viene haciendo dentro de la provincia. Creo que el sector de Paola Bravo tiene claramente una identificación con Marcos Kler y con el kirchnerismo. Y nosotros estamos, digamos, en un proyecto político que encabeza Omar. Y que precisamente tiene esta cuestión de caras nuevas. Personas que no hayamos estado, habiendo sido candidatos en otro momento. El proyecto de Paola y de la Cámpora, que creo que está muy reconocido, también viene ya en otras instancias electorales. Nuestra idea era, más allá que, digamos, estamos dentro de una interna, marcar esta cuestión que tiene que ver con el proyecto de Omar Perotti, con opciones nuevas, con caras nuevas. En mi caso, además, en la lista de concejales, encabezándolo como la única mujer dentro de la interna. También hay una cuestión ahí de género que me parece importante remarcar, porque no existen en los otros espacios, por lo menos en los candidatos a concejales. Y de gente honesta, creo que también era lo más importante que nos reclamaban desde este proyecto político provincial. Gente nueva, gente honesta, gente trabajadora. Un poco resume lo que venimos viendo en los carteles y que venimos nosotros contando, que es experiencia y trabajo. Hablando de gente, ¿quiénes te acompañan? Es decir, ¿quiénes están integrando este espacio, este espacio nuevo, que se va a plantear ahora en las próximas elecciones? Bueno, la lista de precandidatos la encabezo yo. Y en segundo lugar está Fabián Sales, un compañero, una gran persona, trabajadora, como todos los de la lista. Cada uno de nosotros en nuestros espacios y en nuestros ámbitos venimos todos trabajando. Fabián en segundo lugar. En tercer lugar está Maricel Rodríguez, también con su trabajo. Con Maricel nos une una militancia que tiene que ver con la perspectiva de género para la ciudad. Y también es importante que nosotros podamos, cuando hablamos de esta mirada que tiene que tener el consejo también, que la perspectiva de género sea también una temática. Con la experiencia que nosotros llevamos y tenemos en la vida como mujeres también. Está Uriel Goldi, también, que nos acompaña. Danisa Luna, que también viene haciendo un trabajo de militancia social del barrio Ciudad Nueva. Y en él nos acompaña Danisa. Y Diego Pisani, también un militante y trabajador del... No me quiero olvidar de ninguno. No, sí. Del barrio Villa Castay, Homero Domínguez de Soto y Guadalupe de Mora. Perfecto. Bueno, ya no tenemos mucho más tiempo, faltan dos minutos para las 20.30. ¿Qué elemento dejarías como, digamos, estimulando el que alguien te vote? ¿Qué dirías deberían votarme o podrían votarme por tal cosa? Bueno, es lo que venimos... En 30 segundos. En 30 segundos. Es lo que le venimos contando a cada uno de los benadenses en la recorrida que venimos haciendo. Una opción nueva de gente trabajadora que tiene ganas de llevar al Consejo la voz en cuanto a las necesidades que hay en los barrios. Volver a poner en la agenda de la política y en la agenda del Consejo Municipal estas necesidades básicas que hoy, la verdad, sentimos que están un poco abandonadas y que me parece importante que en la voz, además de una mujer, porque también esta mirada, esta experiencia como mujer, creo que es importante que estén en el Consejo, así que que nos acompañen, que tenemos un compromiso muy importante para llevar adelante y que estamos en condiciones de poder hacerlo. Muy bien. Recordemos entonces, tu espacio, el espacio de Tornita. El espacio es Juntos Avancemos, la línea es Elijo Azar. Elijo Azar, exactamente. Bueno, muchas gracias, Janina, por haberlo. Bueno, gracias, Abel. Janina Ferreira nos acompañó esta noche. Los miércoles tenemos siempre un reportaje. Lo seguiremos haciendo en la medida de lo posible. En esta oportunidad, bueno, ella es precandidata a la primera concejalía del espacio político sobre el cual hablamos durante todo fuera de agenda. Ya llega Noticias en HD. Nosotros nos vamos mañana a las 20, si Dios quiere, volvemos. Chau. Que la pasen bien. Una producción de Multimedio GS.